Cuenta la leyenda que gracias a las hojas viejas de un árbol que el viento arrasó con facilidad, surgió el té en la China en el año 2750 a.C. Resulta que el emperador Shen Nun se sentó bajo la sombra de un árbol para descansar y hervir agua, como en ese entonces era costumbre para matar las bacterias del agua. Mientras el agua estaba hirviendo hubo un fuerte viento que hizo que las hojas del árbol cayeran en el agua del emperador. El emperador como estaba descansando mientras el agua hervía no se dio cuenta y bebió esta agua, quedando totalmente maravillado por el sabor y sobre todo por el efecto. Nada más con beberla sintió como su sed se redujo, como su mente se tranquilizó y no entendía el por qué desaparecían todas sus preocupaciones de la cabeza. Así que miró hacia arriba y observó el árbol que lo estaba cubriendo y le dijo esto fue tu creación. Se llevó semillas del árbol silvestre y continuó realizando más pruebas hasta que descubrió que aquellos efectos no habían sido resultados del azar sino que eran propiedades medicinales de las hojas del árbol del té. Y animó a todos los del pueblo chino a que lo tomaran y convirtieran el té en su bebida más popular incluso hasta en la actualidad. A mí me encanta esta historia por varios motivos. Uno, porque soy amante de los tés. Y dos, porque las hojas del árbol que generaron este descubrimiento según la leyenda las llamaron hojas viejas ya que estaban listas para caer al suelo. Así que si hoy sientes que te está dejando el tren en algún área de tu vida si crees que ya estás muy vieja para hacer algo nuevo recuerda que tienes la mejor edad para ser feliz. O si no, mira las hojas de esta leyenda. Supuestamente eran viejas que iban para el suelo pero estaban en su mejor momento para ser consumidas y brindar los beneficios. Entonces quiero que recuerdes, nunca es tarde ni temprano. Siempre es el momento adecuado. Y también nos enseña la importancia de estar presentes en el aquí y el ahora. Donde el emperador estuviera deprisa y no hubiera saboreado esta bebida a lo mejor no podríamos estar disfrutando hoy por hoy de las propiedades del té. Entonces, que hoy sea un día para tener conciencia plena en todo lo que hagas. Asegúrate de vivir tu vida y no verla simplemente como una espectadora. Que por no estar en el aquí y el ahora, desaprovecha oportunidades que hay veces solo pasan una vez. Comparte esta semilla si te gustó y permite que la sabiduría natural germine en ti. Te espero en todas mis redes sociales me encuentras como Exploradora del Alma.